Hola a todos. Android es un sistema operativo muy abierto que nos permite hacer infinidad de cosas. Sin embargo, no todo el mundo conoce todas sus posibilidades. De hecho, relacionado con esto, hay mucha gente que piensa que solo podemos instalar aplicaciones desde el famoso Google Play. Y ciertamente, la mayoría de nosotros así lo hacemos en el día a día. Si, por ejemplo, necesitamos una app para leer PDFs, pues nos vamos a Google Play y buscamos a ver cuáles existen. En los resultados de búsqueda, principalmente, nos saldrán aplicaciones que son gratuitas y tienen anuncios, aplicaciones que son parcialmente gratuitas y algunas de sus funciones más profesionales tendremos que pagarlas, y por último, apps directamente que son de pago. Pero, ¿cómo te queda si te digo que podemos instalar una tienda donde todas las aplicaciones son gratuitas y de código abierto? Es decir, nada de aplicaciones piratas, todo legal. Esta tienda se llama Efedroid y es tan sencillo instalarla como ir a la web oficial, que os dejaré en la descripción, y descargar el fichero APK para instalarlo en nuestro móvil Android. Esta tienda de aplicaciones es usada por muchos entusiastas que buscan tener un móvil con más privacidad que cuando lo compramos de fábrica. Estas personas pueden tener una ROM como Linea 8S y en ella vivir sin Google Play. Solo utilizan esta tienda, porque se supone que todas las aplicaciones que hay en ella son libres y respetan la privacidad del usuario. La primera vez que arranquemos la tienda nos encontraremos que tarda un poco. Esto es así porque tiene que descargar la lista de aplicaciones disponibles. Todas las aplicaciones las podemos ver agrupadas por categorías. Lógicamente, en números absolutos no tenemos tantas apps como en el Google Play, pero aún así hay un número significativo. Por supuesto, tenemos también un buscador. Por ejemplo, si ponemos PDF, nos da resultados de aplicaciones que nos pueden servir para leer documentos en formato PDF. Si buscamos YouTube, nos saldrán algunos clientes que nos permiten usar YouTube sin pasar por una cuenta de Google. Aunque, fijaos que en algunas apps la tienda nos dice Oye, esto tiene características controvertidas. Si entramos a una de estas y leemos la descripción completa, nos especifica más datos. Por ejemplo, aquí vemos que nos comenta que promueve servicios de red no libres. Y es algo lógico porque esta aplicación que estamos viendo sirve para visualizar vídeos de YouTube. Y YouTube pertenece a una empresa privada que se gestiona de forma cerrada. Lo mismo nos pasa si vemos esta otra aplicación que nos serviría para utilizar Twitter. Realmente, todas las aplicaciones que vemos en la tienda tienen su código fuente disponible para poderlo consultar o modificar. Desde la propia descripción de cada una de las apps, vemos el tipo de licencia exacto que lleva y además tenemos un enlace que nos dirige al código fuente. Esta tienda creo que para mucha gente puede ser una alternativa para tener en su móvil porque, aunque no lo creáis, hay aplicaciones bastante, bastante interesantes. Por ejemplo, tenemos un gestor de podcast sin publicidad que se llama Antenapod y que funciona razonablemente bien. Por otro lado, tenemos un navegador web que se preocupa bastante por la privacidad y nos garantiza que no nos traquean. De hecho, incluso entrando a webs normales y corrientes, eliminan a sus rastreadores. Por otro lado, he visto aplicaciones para registrar nuestra actividad física cuando vamos corriendo o en bicicleta. Lo bueno es que son totalmente gratuitas, no como las más famosas del Google Play, que muchas veces en ellas tenemos que pagar por funciones extras. Y además, nuevamente, nos garantizan que nuestros datos están bien protegidos. Así que, en conclusión, si te preocupa el tema de la privacidad y quieres descubrir nuevas aplicaciones, te recomiendo que pruebes esta tienda. Ahora quiero que vosotros, en los comentarios, me digáis aplicaciones gratuitas que penséis que son poco conocidas pero que son francamente útiles. Os voy a leer. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!